No te preocupes, no creo que des miedo. Estás preciosa. Mija, ¿con quién estás hablando antes de gente de habitación? Oh, estoy hablando con Riley. ¿Riley? Sí, ella es mi amiga. Ella tiene el pelo oscuro y los ojos verdes brillantes. A veces esconde debajo de mi cama. Y a veces... Esa raza fue el de hecho y me mira dormir. ¿Mamá? ¿Ah? Demi que eres su amiga, ¿no? Vamos, ven. Espera, mija. Mija, vuelve. Ella está aquí. Está bien, Riley. Es solo mi mamá. ¿La ves? Sí, la veo. Un amigo muy peculiar. No, 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 no Gracias.